Hoy en encuestas Parorama quisimos conocer hábitos alimenticios de los habitantes de Bogotá. Por ejemplo, ¿con qué prefieren acompañar sus comidas? ¿Con agua, gaseosa, jugo o con bebidas alcohólicas? Aquí las respuestas. Con agua. ¿Agua? ¿Con gas o sin gas? Sin gas. Agua o jugo sin azúcar. Con agua. ¿Por qué razón con agua y no con jugo, por ejemplo? Porque el azúcar no es buena en exceso y el agua es saludable. ¿Con qué acompañas tu comida generalmente? ¿Con jugos naturales? ¿Con azúcar o sin azúcar? Con azúcar. Con agua. ¿Solo agua? Solo agua. ¿Ni un juguito por ahí? Pero muy de vez en cuando, normalmente agua. Con gaseosa y la mayoría de ocasiones con agua con gas. Pues depende de la comida, si es muy especial con vino, si es almuerzo normal, agua con gas o gaseosa. Con jugo. ¿Con jugo? Sí. ¿Jugo con azúcar o sin azúcar? Pues con azúcar, pero no mucho.